De extremo a extremo, el programa que llegó para quedarse. Música Pero chocolate Oye, dígame a favor el piquete. Oye, qué rico, oye, qué rico, oye, qué rico. De regreso en la patria. Vamos a gozar con esto, Renato. Música Con cariño para Michael Miguel. Mi amigo personal. Oye, qué rico. No hace coro con nadie, no hace sonro en el barrio. Y nadie puede hablar de ella, porque está cotizada. Pero muertes los trapos que le dan su fachada. Que lejos en la jovencías, la tipe es una mala. Una de esas gata que le gusta el ron, que hace espira de coro en un colpado. Que le gusta batear pa' llegar al home, la tipe es una mala. Pero un novio que vive en un callejón, que priva de bacano y el tíguero. Por eso es que ha llegado a la conclusión de que es una malvada. Yo quiero un coro con ella, pero fuera del barrio. Que avisó el comentario, de que nadie se pasa nada. Continuamos la hora, se pone buena la cosa. Porque nadie la conoce, no puede llegarle a la nota. Una de esas gata que le gusta el ron, que hace espira de coro en un colpado. Que le gusta batear pa' llegar al home, la tipe es una mala. Pero un novio que vive en un callejón, que priva de bacano y el tíguero. Por eso es que ha llegado a la conclusión de que es una malvada. El Chocón. Con la melodía perfecta. Una mujer malvada, una mujer malvada. Una mujer malvada, pero que ella es mala. Pero que ella es mala, pero que ella es mala. Con Michael Miguel ella me engañaba. Con Renato Peble ella me engañaba. Luis Fortuna y Luis Soriano. Que está libre de impuestos. No. No hace coro. No hace coro. Pero es mala. Con nadie en el barrio. No hace coro. El mambo del chocolate, como así, pero vale. Mi amigo personal, Bernardo Chara encendido, con kero r de josemamo.com. Oye, ¿qué banda llevo? ¡A mi punga! ¡El chocho! ¡Mirale, Eli! Recatando el merengue, en el E-Music. ¿En cuánto bate? ¿En cuánto bate? Dímelo, Eli. Reina tu mueble. ¡A mi punga! ¡A mi punga! ¡A mi punga! ¡A mi punga! Y en Nueva York está gozando. ¡Qué os digraza! ¡1, 9 y 1 y San Nicola! ¡Oye, qué rico! ¡El mambo del chocolate! ¡Mirale, Eli! Un conack a ti y el Tiguero. ¡Una de esas cartas que le gusta el rojo! Que hace pila de coro junto al balón. Y le gustaba hacia dónde a llegar al hombro. La tima es una mala. Un novio que vive en un callejón. ¡Y en Tiguero! Por eso que llegamos a la conclusión de que es una palabra De extremo a extremo Lorenzo, a mí lo que me gusta es cómo Michael se ríe Es que él lo siente, que eso es de ahí De otro a otro Pero la viconca, la viconca ¿Y qué fue, Dominicachón? ¿Qué te pasó? El brinque se te acabó Tú eres con parón, tú eres con parón, tú eres con parón Porque vive el caballón Te voy a contar una historia de un tipo bien con parón El vino de los países privando el ricachón Pasó una semana, pasaron dos, dos Y el viajero, esto le pasó La cadena y el reloj, el tipo lo empeñó A los zapatos, un pollo se le abrió Vino blanquito y el sol lo quemó La gelatina se le terminó Mejor dicho, el tipo se guayó Se tiró en el piso y el pecho se le abrió Y cuando llegue a Nueva York, su mujer lo va a matar Cuando llegue a Nueva York, su mujer lo va a matar Porque haya de ver la renta, la luz también el gas Porque haya de ver la renta, la luz también el gas ¿Y qué le va a pasar? ¡No va a matar! Oye, oye que batallero De Villamaya para el mundo ¡Sentemos nuestro corazón! ¡Escuérdate! 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 El swing de chocolate en el líder de la televisión popular El cuarto bate, viene ¿Qué pasó? ¿Usted está discutiendo? Estoy bravo ¿Y por qué? Que vine a buscar lo mío Ajá Sí, ya me cansé Fue que brinqué mucho No, está bien, está bien Yo te vi, yo te vi, diqué Y dije yo, ah Choco encendido Mira Choco, hay un momento importante ahora Porque entonces diqué No que la salsa es lo que la gente quiere No que la bachata Y han dejado el merengue Solito para chocolate Pónganse valientes, no quiero gente detrás de mí después Todo eso que están escondidos, no quiero que vengan Esto es ahora Chiquito Timbán y chocolate ¿Verdad? Sí, sí Víctor White y chocolate Y chocolate, sí Bueno Sexapil Y chocolate Y Omega porque está arranqueado Chocolate, sí Todos los grupos que vengan de salsa y chocolate Y Amalfi Mira el chocolate Oye esto, hermano querido El repertorio tuyo, háblame un poquito de eso Mira Allá en la cámara Este tema que pasó, que se llama El Comparón Con ese sabor que tiene Cualquiera diría que ese tema se hizo la semana pasada Ese señor hizo ese tema en el año 1999 Ajá Sí, cuando yo estaba junto con mi hermano en el Mambo de Chala Renato Feble La melodía perfecta Pero, para que no tenga siendo cocote Es que nosotros éramos jovencitos Sí, éramos jovencitos En el 99 Sí Porque en verdad esta carrera tiene 15 años Pero se ha desarrollado en Nueva York Porque en el 2002 tú me presentaste en el Festival de López Sí, sí, sí Los dos con el pelo rubio Incendido Rebelde Sí, sí Mira, permíteme saludar a Maxi A, a, a A Maxi que está en sintonía con nosotros Y yo tengo un amigo Que se llama Maggi además A Maggi Que está en el Bronx Maxi está en la Romana Pero Maggi está en el Bronx Y en este momento me está mirando Maggi Un placer Mira Tú sabes que yo vine a hacer televisión nada más Sí Pero yo tengo fiesta Tú no qué Yo tengo fiesta ¿Cómo tiene que ser? No, porque yo arranqué Yo pensé Bueno, hago mi televisión y me voy para Nueva York El viernes estamos en Lover Lover Bar Dream En Los Alcarrizos En Los Alcarrizos En ese tío Mira, ese Y propietario Un bacano Sí Un bacanazo Sí Sí, acá se llena Ahora el día 10 Estamos en Miami En la discoteca de Flow Allá en la 36 ¿En Miami? En Miami Ok Estamos en Nueva York También en ¿Cómo que se llama? El Mofongo House Allá en el bón El Mofongo House Mofongo House Ponen el teléfono de chocolate ahí para contrataciones Sí, Benelli Music Para el cuarto bate Míralo ahí Duro Míralo ahí Amoroso amigo mío Sí, hermano de soto A josemambo.com Sí Y a conterosrd.com A josemambo y a conterosrd.com A conterosrd.com Listo, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer ahora un tema que se llama Ella está ahí para que la mangue Quedimos durísimo allá en la ciudad de Nueva York Con ese Y a tu pana Johnny Grasa también Yo tengo muchos saludos Amigo El cuarto bate Chocolate Pero baila Michael Pero baila De extremo a extremo El programa que llegó Para quedarse Si tú tienes la pata contigo ya se va Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va El cuarto bate Oye, ¿qué es esto? Con cariño para el menor El menor diseño El hombre que nos pone bien en el internet Mire, menor El señor Salvador Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va Me levanto con su y después de las dos Me pongo en pintura y arranco para el bloque Lo que joseo no se mete en lío Eso es para beber y para hacer el envío Dicen las mujeres, mira que bien luce En los pies siempre estamos con cuchis Una gafadura que está como es Veradio, mi amiguito se llama acá quien Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va El cuarto bate El chocó, el chocó Con cariño para Fernando Chala El próximo que va a romper la salsa en el país Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va Ella está ahí para que la mangue Si tú tienes la pata contigo ya se va Las mujeres que van a la discoteca Y de brillo no cogen esa Y quieren brillar como brilla Tú que te bebes un color, te bebes un blue Ella está ahí para que la aguanten Si tú tienes la paga, contigo ya se va Ella está ahí para que la aguanten Si tú tienes la paga, contigo ya se va Pariseo que quería mi mujer Mi dios del bloque otra vez Demagogo tiene que entender Me quité, me quité, me quité Ella está ahí para que la aguanten Si tú tienes la paga, contigo ya se va Ella está ahí para que la aguanten Si tú tienes la paga, contigo ya se va Oye, qué rico, oye, qué rico El cuarto, el cuarto, el cuarto Con cariño para la melodía perfecta Lo perrengan lo feble Oye, mi tropón tropical Oye, ese tropón Oye, ese tropón Como así El cuarto bate Juena, los lobis Al principio Juena, los lobis Para que me dejo ser mafito Pero le echamos un buenamé Y en mi cachimbo, en López y Junior, Nueva York en la cuida. ¡Encuentro va a ser! ¡Gosa David Mercedes! Y el que quiera gozar, Benelli Music, Benelli Music, ¡el cuento va a ser! Y el de Mente, y el de Mente, ¡ah no! Ahora se llama Elvin Caviñón. ¡Síguelo, Junior! ¡Síguelo, Junior! ¡Síguelo, Junior! ¡No! ¡Me bailó él! ¡Mira! ¡Mera Julio! ¡De extremo a extremo! ¡El programa que llegó para el que va a ser! ¡No! 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 ¡No!